Antioqueña En la palma del desierto tu estambulita Antioqueña que vive cerca de los montes Donde son más inmenso los horizontes Por ti Darío Tenemos el grupo Música Sin Fronteras Nos van a interpretar otra o bailamos nosotros Baila Negra Se llama Baila Negra Que baile, bailemos Que viva Colombia, donde están los colombianos Muy bien, vamos a ponerle sabor esta tarde El sabor colombiano El sabor colombiano, muy bien ¡Vamos Colombia! Baila Negra Baila Negra Baila Negra Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me voy a morir Vaya, vaya, vaya de la cintura A mí me da locura Véjate así, vayan Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Con tu movimiento me voy a morir 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Quiste? ¿Quiste? coprobemos eso ¿Qué tenemos? de monedas, por favor ok, vueltas antioqueñas bailados por un aplauso otra vez a nosotros también bailé pues un platico aplauso para que nos estoy cobrando ok, we have Angela y Carlos Angie y Daniel Natalia y Manuel Marta y Diego fuimos los que interpretamos este baile para ustedes